Señor, tu amor, perdura eternamente 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 De todo el corazón te damos gracias Señor, porque escuchaste nuestros ruegos Te cantaremos delante de tus ángeles Te adoraremos en tu templo Señor, tu amor, perdura eternamente Señor, tu amor, perdura eternamente Señor, te damos gracias Por tu lealtad y por tu amor Siempre que te invocamos nos oíste Y nos llenaste de valor Señor, tu amor, perdura eternamente Señor, tu amor, perdura eternamente Se complace el Señor en los humildes Y rechaza al engreído Señor, tu amor, perdura eternamente Señor, tu amor, perdura eternamente Señor, tu amor, perdura eternamente E tu amor, perdura eternamente E tu amor, perdura eternamente E tu amor, perdura eternamente Gracias por ver el video